abrimos señoras y señores abrimos la tertulia en este viernes 7 de mayo de 2021 estamos con marcia collazo buen día buen día para todos estamos con alejandro abal también qué tal alejandro buenos días emiliano y compañeros y audiencia juan grompone buenos días para todos y gonzalo pérez del castillo buen día para todos con mucha tristeza por el uruguay por el frío que están pasando el único que está en el mundo virtual es es gonzalo ya embarbados como decía en la playa con el con el viento que mueve la palmera los demás están en sus lugares habituales no han tocado nada no han inventado fondos falsos este no nos desconciertan pero bueno pueden en las próximas o no o no están para eso por supuesto si todo se puede experimentar pero emiliano mirá que lo de gonzalo no es falso está ahí así está en espíritu bueno vamos al primer tema un tema apasionante de estos días eeuu anunció el miércoles que apoya la propuesta de suspender temporalmente las patentes intelectuales de las vacunas covid 19 a efectos de facilitar el aumento de la producción y el abastecimiento de la demanda internacional la propuesta fue presentada el año pasado ante la organización mundial del comercio por sudáfrica e india pero estaba bloqueada por la negativa de los países más ricos que son los que a su vez tienen laboratorios productores de vacunas estaba bloqueada pese a que los acuerdos que regulan la propiedad intelectual prevén la posibilidad del levantamiento temporal en ciertas circunstancias qué fue lo que cambió bueno la virulencia de la actual ola de la pandemia y la presión de organismos internacionales entre ellos la organización mundial de la salud llevaron al gobierno de joe biden a cambiar de postura con puntualizaciones no estos tiempos y circunstancias extraordinarios exigen medidas extraordinarias dijo katherine tai representante del comercio exterior de eeuu en un comunicado y agregó que washington cree firmemente en las protecciones de la propiedad intelectual pero en aras de poner fin a esta pandemia apoya la exención de esas protecciones para las vacunas covid 19 pocas horas después ayer la unión europea se mostró abierta a discutir la propuesta y dentro de la unión europea hubo matices desde el entusiasmo de francia por ejemplo a la reticencia a las dudas de alemania a través de angela america mientras tanto las acciones de los laboratorios cayeron las empresas están en contra de la exención porque sostienen que han invertido para desarrollar las vacunas y por tanto les corresponde ahora tener una ganancia quien empieza con este tema creo que gonzalo juan estaban ahí en primera fila juan primero bueno creo que finalmente todo esto ocurrirá pero con condiciones por ejemplo yo me imagino que a partir del primero de abril del 2022 se liberará parcialmente los los la vacuna cuando ya no sea negocio no sea negocio venderle vacunas a los países ricos es decir cuando en realidad haya que haya que venderle vacunas a los países pobres entonces ahora que se encarguen otros alternativamente debería existir un compromiso de los gobiernos apoyar la ciencia en la investigación pero en serio es decir si uno pretende que las empresas las empresas que desarrollaron las vacunas con inversiones este grandes muy grandes este lo cedan sus derechos de patente entonces deben 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 tener apoyo de los gobiernos porque hay mucha gente que piensa que la ciencia y la tecnología es un hongo que brota espontáneamente no que no es así la ciencia cuesta mucho dinero y los gobiernos son muy parcos en invertir los gobiernos prefieren invertir en investigación con destino bélico con estilo militar con destinos políticos pero no en ciencia y tecnología y eso es un ejemplo muy claro y si quieren un ejemplo miremos el uruguay es decir con tertulios miremos el uruguay y veremos cómo el uruguay tiene como preferencia casi última la ciencia y la tecnología en materia presupuestal aclaremos esto de que se levanten las patentes no quiere decir que cualquiera pueda usar la propiedad intelectual de una de estas vacunas sin pagar nada por ello no este que después viene ahora si se avanza en este camino viene toda una parte de de hilado fino en la que entre otras cosas se define alguna forma de compensación no no es que el fabricó no es que el creador de la vacuna entregue la solución entregue la fórmula de manera gratuita necesariamente lo que se busca así es que haya más fábricas más empresas en el mundo con acceso al conocimiento con acceso a las fórmulas para poder llevar a cabo entonces una producción mayor no seguimos vamos ahora con gonzalo está bien esa aclaración de miliano yo creo que una cosa es la patente y la patente temporal que decir que después puede volver a implantarse pero por un momento sobre todo en este momento de absoluta crisis este es necesaria y otras son los royalties que puede cobrar el inventor y eso eso es algo que que este que se puede negociar bien y estas empresas que invirtieron tanto dinero en producir estas vacunas van a tener su merecida recompensa ahora quiero quiero puntualizar algunas cosas porque no son grandes víctimas estas empresas tampoco el 97 por ciento de la inversión para desarrollar astrazeneca fue pública pública no fue de la empresa este ahora con estos anuncios que se han dado las empresas acciones de biontech desde que biden anunció esto cayeron un 11 por ciento pero antes de eso subieron un 300 por ciento esta otra cifra es linda con pfizer que calcula que venderá 21 mil millones de dólares de vacunas digo de qué estamos hablando son cifras siderales y son cosas que evidentemente en una situación como la que vive el mundo hoy día éste tienen que pasar a formar no digo un segundo plano tienen que pasar a formar parte de una solución porque entendamos nos va a saturar de vacuna a europa y a los países ricos no no resuelve el problema si es que el virus se sigue multiplicando en los países en desarrollo y tarde o temprano les va a llegar porque no se van a poder aislar del mundo entonces acá es lo que se necesita es una una visión global y yo lamento ser repetitivo con esto pero la única posibilidad que tenemos es volver a las naciones unidas es decir para los temas de propiedad intelectual a la omc y a la ompi a la organización mundial de propiedad intelectual y para la redistribución de la producción de estas vacunas a la oms es decir no hay otra él estaba leyendo un investigador indio este que decía que en este momento es fantástica la cifra decía que en este momento sólo dos de tres mil empresas farmacéuticas que producen vacunas están activas en india las demás no 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 tienen no están activas están cerradas pero tienen la potencialidad de producir estas vacunas naturalmente si es que se le da la tecnología y la capacitación y eso se puede hacer entonces yo creo que este es un problema que tenemos que volver a lo racional y estoy encantado de la vida de ver que después de años cinco años del trumpismo en eeuu los eeuu vuelven a comportarse como un líder del mundo occidental con con grados de raciocinio porque entendamos no se estaban perdiendo moralmente estaban perdiendo esta batalla tanto los europeos como los americanos y yo creo que se dieron cuenta porque los chinos y los rusos tuvieron una actitud muy distinta en relación al tercer mundo con sus vacunas entonces creo que este es un golpe de timón de mister biden que es muy bienvenido desde todo punto de vista recordemos las empresas que tienen hoy las patentes y las otras con las que han acordado no están dando abasto para responder a la demanda no lo hemos visto cuántos países hay bueno uruguay mismo se las ha arreglado bastante bien pero pero no tiene todas las vacunas que querría en este momento ni que hablar la situación por la que pasa argentina o la que pasa brasil y podríamos seguir no entonces de lo que se trata es de que haya más fábricas este en condiciones de producir después falta saber cuántas son efectivamente las que están en condiciones de desarrollar las vacunas algunas con tecnología muy novedosa como la del arn mensajero este falta saber si tienen los recursos humanos necesarios falta saber que si consiguen los componentes porque también en el mundo hoy hay una escasez de componentes para fabricar vacunas no o sea que se está iniciando un camino que todavía tiene por delante un recorrido largo anoto simplemente estos otros factores que están en juego y ahora le doy la palabra a quien a marcia o a alejandro llega el momento de los abogados atención marcia marcia alejandro alejandro creo que en el tema este de las patentes como el de todos los derechos inmateriales para que la gente lo entienda fácil todas esas cuestiones en las cuales está enredada la ompi la organización internacional de comercio y ahora de rebote también las naciones unidas que quiere gonzalo meter en el asunto y tiene razón sí ya sé pero directamente este tiene dos dos puntos diferentes por un lado es la exclusividad para la producción de aquello que se patentó por otro lado es el derecho a cobrar royalties para para quienes están de pagar royalties a quien patentó el invento por parte de los que lo usen bueno si está todo cerrado la exclusividad se mantiene y nadie va a pagar nada pero podría ser que se abriera la exclusividad se suspendiera la exclusividad que deriva del derecho de patente y todo se limitara a pagar el royalty al que al que al que lo patentó pero sin que pudiera este último imponer condiciones a las demás personas para perdón a las demás empresas para utilizar su producto pero pero el tema es complejísimo no tú mencionabas cotelo la situación bueno concretamente la de pfizer no verdad y yo tengo acá unas anotaciones que las tomé del diario del diario de hoy no el cual la gente de pfizer dice que su vacuna requiere 280 componentes de 89 suministradores diferentes ubicados en 19 países distintos y que eso hace que por lo menos la vacuna de pfizer es bastante más compleja que otras sea prácticamente imposible de desarrollarla por lo menos de una manera razonablemente rápida en la inmensísima mayoría de los países del mundo y por otro lado se dice también que bueno el abrir el tema de las patentes aunque sea temporal dicen que es una suspensión provocaría un enorme desestímulo de la inversión al respecto yo estoy de acuerdo con juan estaría fantástico que se invirtiera por ejemplo en países como el nuestro que tiene tiene algunas cosas no tiene el clemente estable tiene las inversiones que hace la propia universidad de la república tiene la ANI pero habría que invertir mucho más pero también dificulto enormemente que por ejemplo un país como uruguay pudiera producir estas cuestiones en un tiempo rápido entonces yo que sé desde afuera digo yo que sé porque demasiado complejo el tema como para abordarlo desde la posición de un simple espectador de lo que está pasando me parece bien que se que se busque la manera de estimular la producción de las vacunas que por supuesto no alcanza con lo que se está produciendo ahora que quizás este sea un sistema para para lograrlo que se puede en fin apoyar una suspensión de los derechos de exclusividad derivados de la patente me parece muy difícil que se pueda prescindir del pago de royalties a quienes tienen las patentes me parece francamente muy difícil y no sé no sé francamente tampoco cuánto esto redundaría en una producción más o menos inmediata por otros llamémosle laboratorios públicos porque serían seguramente públicos de las vacunas estas tan complejas bueno por ahora lo dejo ahí emiliano sí y vamos a marcia entonces para completar una primera pasada de cada uno de ustedes bueno sí estoy de acuerdo que el tema es muy complejo ahora lo podemos mirar de diferentes lugares si lo miramos desde el punto de vista jurídico sigue siendo resbaloso sigue siendo un tema saturado de vaguedades y de ambigüedades ya que estamos hablando no sólo de contratos porque todo esto está bajo contrato naturalmente sino que estamos hablando del derecho internacional y el derecho internacional sigue siendo un derecho en permanente construcción y en permanente el desequilibrio pero además estamos hablando ya si nos corremos un poco sin abandonar del todo el enfoque jurídico estamos hablando de derechos humanos de ahí que estoy de acuerdo con gonzalo en que este tema debe ser un tema de agenda prioritaria de la onu estamos hablando de derechos humanos alternativamente estamos hablando por supuesto de bueno la vieja puja por el poder de los países ricos y no sólo de los países ricos sino de las grandes empresas transnacionales de la farmacéutica y que también son productoras de la vacuna y los y la multitud de países que no siempre son países pobres pero que indudablemente en este tema están involucrados todos los países pobres yo leí por ahí que había unas que se habían detectado unas 150 plantas de elaboración de bueno de probable elaboración de vacunas en diferentes lugares del mundo y entonces ahí voy a lo que decía Juan bueno esas 150 plantas que según un informe se habrían detectado necesitan de transferencias bueno de tecnología de conocimiento y ahí ven me vengo de nuevo a nuestros laboratorios uruguayos vacíos surcados por por este por el polvo y por y por las bolas de pasto no como en las películas del lejano oeste nuestros laboratorios fabulosos que muchos momentos de nuestra historia se trataron de este este de implementar y que han quedado ahí tristemente desolados y abandonados bueno esto forma parte de esa puja de esa lucha verdad de las desigualdades y arriba todo está el poder siempre el poder pero desgraciadamente también está el abuso así que bueno está bien habrá que pagarles compensaciones pero también hay que ver que el tema lo tome la onu y hasta dónde hasta y hasta qué momento o a partir de qué momento correrían las compensaciones y no estaría por encima el derecho a la salud antes de volver a juana agrego este más información de contexto esta propuesta que presentaron en octubre india y sudáfrica en la organización mundial del comercio no se refería solo a las vacunas covid-19 también incluía a medicamentos y productos sanitarios relacionados con el diagnóstico y el tratamiento de la covid se trancó no avanzó ahora estados unidos la acoge parcialmente no porque la la novedad lo que eeuu comunicó esta semana que apoya el levantamiento de las patentes para las vacunas no se refiere a medicamentos productos sanitarios etcétera quizás por ahí con ese acotamiento sea posible que la omc saque adelante este acuerdo eso es lo que se va a definir en los próximos días este falta saber si si la propuesta final de india y sudáfrica se recorta o queda en la forma original si se busca justamente acercar posiciones agrego ese detalle juan no lo quiero recordar que vivimos en un mundo capitalista en donde la investigación científica y tecnológica está basada en el sistema de patentes es decir si uno quita el sistema de patentes desaparece completamente la investigación científica y tecnológica sí porque la única la única manera que tiene previsto el capitalismo para el que alguien invierta en desarrollo científico es garantizarle que va a tener un monopolio durante un cierto periodo es decir de modo que el sistema de patentes no es una cosa ajena a la existencia del avance científico y tecnológico de modo que muchísimo cuidado con tocarlo es decir porque para tocar el sistema científico y tecnológico hay que buscar un reemplazo es decir por ejemplo el reemplazo ese sería un acuerdo de que los países en lugar de invertir en investigación en armamentos por ejemplo destinarán ese dinero a investigación científica es decir habría que tener un compromiso internacional que es absurdo que bajo el capitalismo ocurra es decir todo eso son buenas intenciones y nada más es decir el capitalismo no se va no se suicida o sea en alejandro iba a ver dale levantó la mano un complemento de lo que dijiste sobre la posición del gobierno americano hasta donde en entendido lo que pretenden además no sólo es limitado sino que también es sólo una suspensión claro no es que sea una suspensión transitoria a definir y en cuanto a los temas a resolver por cuánto tiempo es esta suspensión y en lo que refiere a marcia sí yo no creo que estén desmantelados laboratorios mi esposa está trabajando en un laboratorio ella es doctora en genética molecular y sigue trabajando en laboratorio que trabaja permanentemente y además del paster además de la ani además del clemente estable y además de la propia universidad en las facultades de ingeniería en la facultad de ciencias en la facultad de química y alguna otra también porque está en la veterinaria no se puede decir que no exista gente trabajando y laboratorios vacíos lo que no hay es suficiente o por lo menos un razonable apoyo del estado para encargarse de eso que es lo que apuntaba juan si no lo hacen las empresas alguien tiene que poner el dinero para toda esa investigación lo que yo decía de pfizer hoy el comentario ese de que pfizer dice que tienen 190 componentes de 89 suministradores ubicados en 19 países bueno demuestra que la complejidad del asunto es fenomenal y pfizer lo hace porque a esta altura tiene un capital llamémosle capital de giro es formidable pero cuántos países están dispuestos a invertir de esa manera en en el momento actual y en vez de en vez de ir a uno se plantea en vez de estar creo que marcelo ha dicho hace algunos días en vez de ir a la luna o ir a amarte y gastar enormes cifras de dinero gonzalo también lo había dicho gastar enormes cifras de dinero en investigación propia para poder realizar ese tipo de emprendimiento pero enormes cifras de dinero y no hablo del armamento la carrera armamentista que mencionaba juan que también están lo mismo quizás se podría destinar más dinero por lo menos en circunstancias como las actuales por los gobiernos por los gobiernos de china por el gobierno de eeuu por el gobierno los gobiernos de la comunidad europea mismo a invertir en en la producción en la investigación en la producción de estas cuestiones a ver pero bueno lo de la suspensión es algo así que es un cambio a ver no sé si marcia quiere tomar la palabra en la medida que alejandro estaba ajustando sobre la intervención de ella anterior bueno lo que pasa que yo no estoy negando la existencia de laboratorios en uruguay porque eso sería imposible yo lo que estoy diciendo es que en uruguay tengo entendido porque no soy especialista en la materia que se ensayó implementar laboratorios para la elaboración de medicamentos en determinado momento incluso en el hospital de clínicas y quedaron desmantelados o por lo menos inoperantes porque las grandes empresas farmacéuticas bloquearon de inmediato la iniciativa o sea que hay que ver hasta dónde los laboratorios de uruguay investigan lo que pueden hasta dónde se lo permiten a eso me refiero hay una tradición en uruguay de fabricación de vacunas que se cortó este bueno y en la cortaron perdón por eso digo por eso y ha continuado en el campo de vacunas este para animales no hay todavía uruguay produce con un agujero enorme que quedó en ese camino que fueron las vacunas de la aftosa donde uruguay ha avanzado mucho recuerden no sé si tienen presente el caso del laboratorio santa helena este cuando cuando hubo que salir de la de la aftosa en uruguay una de las condiciones fue que se dejara de producir esa vacuna que uruguay exportaba no una situación paradójica no bueno pero termino con gonzalo o juan querías agregar algo ahí con habló el caso santa helena está muy pesado está grabado letra de fuego en la historia de nuestro país sería bueno recordarlo permanentemente a ver querías explicar algo más de eso no me dejó me dejó intrigado sobre si quería agregar algo más del caso del laboratorio santa helena juan no podríamos dedicar una tertulia completa al caso santa helena y y a la imbecilidad de los gobernantes a bueno si capaz que está capaz que está interesante retomarlo pero cerramos cerramos con gonzalo a ver todos quieren intervenir y se entrecorta a ver sólo era sólo recordar a jorge valle sin mismo de esta gente quieren seguir en su en su pesimismo oscuro es este es terrible yo no es que esté en desacuerdo con lo que cómo estar en desacuerdo con que dejen de gastar inútilmente en la guerra y en los armamentos y se dediquen a hacer cosas que son de utilidad para la humanidad o o demandar robots a amarte por supuesto que estoy totalmente de acuerdo pero el pesimismo de sobre todo de juan y de y de alejandro me me extrañan porque no 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 es no es normal en ellos sobre todo en alejandro el este la la el sistema capitalista permite la intervención estatal para defender el interés público eso eso es ha sucedido así en este en todas partes y los países capitalistas han tenido mucho desarrollo y con grandes beneficios para lo público este lo lo enfocar una política antimonopolio tampoco es contrario al al sistema capital es totalmente inherente al sistema capitalista este existe las antitrust los el el justamente porque así funciona así se permite la competencia así que yo no veo lo que dice alejandro de que estos estas vacunas requieren dijiste algo así como 190 componentes de 19 países distintos pero alejandro cuántos productos hoy día en el mundo tienen cifras similares que vienen de todas partes y van y vuelven y la mayor parte del comercio es en bienes intermedios este esto es así así es como está funcionando la economía hoy día y la economía capitalista entonces yo no sería tan pesimista al contrario yo creo que esto es una vuelta a una a un capitalismo más racional de lo que tuvimos con mister trump and company este y yo creo que hay que darle la bienvenida y creo que es una vuelta también a darse cuenta de que hay ciertos problemas de la humanidad que si no los enfrentamos todos juntos y con buena fe y con una justamente con un interés en desarrollar bienes públicos y para públicos ahora me refiero a públicos globales este no tenemos salida entonces paren con su pesimismo muchachos un poquito más de fe para terminar y para que no quede así en una nebulosa total desde la audiencia leo nos aclara el caso del laboratorio santa elena no continuó fabricando las vacunas anti aftosa porque las normas sanitarias internacionales consideran incompatible la condición de país libre de aftosa sin vacunación la que uruguay logró en aquel momento con la existencia de virus activos en el territorio así fuera en un laboratorio ese ese fue efectivamente el origen de la suspensión de aquella línea de producción y bueno por supuesto que se puede profundizar la idea de juan está buena lo retomamos que no se puede profundizar la solución de la한데 aftosa sin vacunación la que uruguay no se puede profundizar la solución de la pleasing y bien ver si no se puede profundizar la situación de la ley